Ahora si, vamos a empezar el ganador, ganador de estas navidades, ganadores navideños, vamos a empezar con el Asis, el Asis MX, de los este, de los tres amigos TSG, chequenos en Youtube, abren paquetitos y luego cuando los abren es desde que, ah mira es como si yo hubiera conseguido esa carta, pero no. Pero bueno, Asis nos pide a Servi diciendo, que miras bobo, a Kevin, mientras recibe la copa mundial de retos paint. Que dice la gente de Youtube, recuerden que son tontos, así es, porque no están aquí en vivo, se pierden de toda la diversión, se pierde lo que sucede detrás de las escenas, cosas divertidas, pero bueno. A ver, lo malo es que, Kevin, bueno no, de hecho si se como se ve Kevin, pero no lo, no lo puedo dibujar, porque es empleado de Netflix y luego se meten problemas y, y es un mugrero esa persona, pero bueno. Maldito Kevin. Maldito Kevin. Se hace que ni si, ni siquiera hubiera dicho eso. ¡Aaah! Esta es una llamada de alerta. Muchas gracias Giovanni. Iniciando el año, empezaré un maratón de los Paint Challenges en Youtube, para ponerme el corriente, se dan 95 videos divertidos, muchas gracias. Lo aprecio. No, no te recomendaría que hicieras eso, pero, está bien, si, si, si realmente te gustan los velos. Pues sí, probablemente se va a enojar conmigo este, este Kevin, si es que algún día ve, si es, si es que algún día ve este video. ¿Va a estar aquí? ¡No, Sebald, no digas que yo trabajo en Netflix! Pero bueno. A ver. Ok, Messi trae la cara como que en este ángulo. Pero no es Messi, va a ser Servi. Entonces. Creo que la nariz iría por aquí. Y sí, así habla Kevin. Kevin hace estos sonidos de que... ¡No! Que no sé. Creo que en su otra vida fue un avestruz o algo así. Aunque no sé si ese es el sonido que hacen las avestruces, pero... Me imagino que las avestruces hacen un sonido así. Si pudiste con un maratón de Beyblade, yo también puedo con uno de Paint Challenge. Ese maratón de Beyblade fue de que... Casi me muero con ese maratón. ¿Cómo le hago para ponerle la boca? Creo que estaría así de que... Yo creo que estaría aquí. ¡Ey! ¡Ey, bobo! ¡Caminas, bobo! Suena como Child Penguin de la ova de Sigma. A Chill Penguin. Debes poner un Sebas que trate de calmar la ira de Sergi como el reportero que lo hace el Messi. A ver, voy a ponerle a Sergi viviendo al horizonte con cara enojada. Y si es el reto Paint de Asís... Te digo, haré lo que pueda. A ver. Tienes que estar enojado, entonces... Entonces voy a poner los ojos enojados. ¿Qué mira, bobo? No tanta risa, como dice bobo. Bobo es una palabra tan... No sé, está como que entre anticuada e infantil. Algo así. Así siento la palabra bobo. Aunque, ¿quién usa la palabra bobo hoy en día? Aparentemente, el Messi. Solo falta que la haga popular como... Como cuando salió Harry Potter y... Y todo el mundo empezó a usar la palabra Wicked. Qué ridículos, malditos. Malditos gringos. Pretendiendo ser británicos. Qué ironía. Se convirtieron en lo que intentaron de escapar. Como dicen, se convirtieron en lo que es... Escaparon, algo así. No sé. Tripiante. Mira el Discordia. La Discordia. A ver, ¿qué pusieron en Discord? ¿Qué mira, bobo? Anda pa... Anda pa allá. Eso no es de verdad. Ese tatuaje se ve demasiado bien. Ese tatuaje se ve demasiado bien para ser real. Recuerden que hay un clip donde Sebas dice... Uh, así es. Qué cringe. Qué cringe de mi parte. Ya me dijo Nino el otro día que me va a afunar por eso. O sea, qué triste. Me van a afunar por decir... O no, ni siquiera me van a afunar por burlarme de Jorge Break en su... En su día de muerte. Cosa rara. Así es la vida. Quiero hacer cosas de Photoshop. Pero no puedo. Porque esto es Paint. Algo así. Ahí veo una tangente. Sí, ahorita lo arreglamos. Ahorita estamos estructurando. Estamos haciendo lo que el esqueleto. Todavía estamos en la fase de Sketch. Ok, ya me medio adelanté. ¿Por qué no le echo el cabello y todo eso? Creo que le hice la quijada muy... Muy grande. Tenemos que cambiar eso. Tenemos que cambiar todo. Tenemos que cambiar esto. Esto también. Es la más femenina. Sí, ese es el problema. El problema es que no parece ser bicham. El problema es que parece de que una cosa rara. Igual es porque no tiene cabello. Pero bueno, ahorita... Ahorita corregimos. Por cierto, no vi cómo terminó el dragón que estabas arreglando. ¿En dónde lo subiste? Lo subí a Twitter. Creo. Creo que lo subí a Twitter. Entonces ahí debe estar de qué. Debe estar por... Por alguna parte. No quedó el cabello. Lo peor es que ya tengo de que un modelo 3D de Servi. Ya puedo saber cómo es su cabello de todos los ángulos. Pero ni lo he usado. Big Dragon Tidys. No. A ver, ¿cómo le hacemos el cabello? O sea, siento que... El fleco estaría por aquí. ¿Dónde está mi referencia cabello? Me hace triste que... Tengo que sacar esta cosa. ¿Quién sabe cuántas veces ya la he dibujado y todavía no me sale el cabello? Es por culpa de Lemus. Lemus hace todo complicado. Porque varias de las cosas que hace Lemus no tienen sentido. A ver. Vamos a poner los lentes. A ver, no. Creo que los lentes estarían aquí. Estaría así. Así. Estarían flotando. Estarían flotando. Y... Tendría esto así. Así. Estaría esta parte. Acá estaría el cabello. Esto acá. Y luego estaba bajando. Acá tendría un mechón. El otro mechón. El otro mechón. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué no me sale lo bonito? Yo también debería estar esa parte. Nah, se ve raro. O sea, al revés. Ya ni me acuerdo. Ya ni me acuerdo cómo se hacía esta parte del cabello. Lo voy a hacer así. Lo vamos a hacer así. Y... A ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a borrar esto. Parece que sería más fácil si hago de que las plastas de color. Ok. Y ahora le borramos esto. Aunque todavía lo podría usar de guía. Pero... Ya no es necesario. Ya está así. Y acá tendría que... El fleco este volando. O se lo ponemos acá. Ah, no sé. Ya no sé qué estoy haciendo. No, se me hace que se lo tenemos que hacer así. Amable decoratorio que... El salvamalles de Argentina... Lo apodó Dibu por personaje argentino. ¿Quién a este... ¿A Messi? ¿A Messi le dicen Dibu? No sabía de eso. No, el portero. Nada, que el portero es Dibu. Ah, qué cringe. Voy a tener que buscar el dragón. Y ahora sé que pediré en el reto paint... Si vas tomando un Delaware Punch. Estás baneado, Giovanni. No. Inmediatamente... Pain Challenge baneado. Eso jamás. Eso... Tendría... Eso... O sea, perdería toda mi integridad... Si... Si hiciera ese Pain Challenge. No puedo hacer eso, Giovanni. A ver. Se ve rara si le dejo de que... Un espacio acá. Por eso es un meme raro. A ver si le hago de que... La boca así se ve medio graciosa. Digo, la boca... El mentón. Eh, así se ve chistosa. Es que se me hace que se lo debería hacer... Así... No, así no. Nada, así está bien. Haciendo que le tengo que poner la boca más adelante. Ah, se ve chistosa, sí. Así lo voy a dejar. Nada más que... Aquí le tenemos que borrar. Eh, no le borré de más. Le borré de más. Y aquí le ponemos el cuello. 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 Los hombros. ¿Por qué no puedo hacer hombros? ¿Qué me pasa? ¿Por qué soy un bobo? Te voy a esperar hasta pedirlo. Ahora pensaré en otra cosa que diga por qué. ¿Qué onda el tírex? Estamos... Continuando con lo que empezamos ayer. Ay, qué flojera ser el patrón de... Patrón de... Uniforme de Argentina. Dios, qué flojera. Argentina complicándose la vida con sus uniformes. No, me salía en la línea. Así, mejor voy a usar esta brocha gruesa para hacer las líneas más fácil. De hecho, de una vez voy a hacer de que todos los colores negros. Así no ando batallando a la hora de pintar. O sea, hay algo así. Y luego... Acá estarían las bubas. Así. Ay, ¿cómo son las mangas? Ahora tengo que buscar un uniforme. Argentina. 20, 22. Ah, ok. Ok, ya veo. Entonces estaría así. Esto así. Aquí estaría aquel brazo. Algo así. Y luego esto. Esto es medio. Pero no, espera. Esto no tiene sentido. Voy a asumir que estas líneas llegan hasta acá. Algo así. Como no he podido ver los streams, estoy corto de puntos. Ah, está bien. No te preocupes. No se preocupen. Paint Challenge ya, como quiera. Pero siempre tengo a la mano pedir un Wuzzle Stack. Qué horror. Sebas, tú juegas Tekken. Jugaba. Jugaba cuando jugaba este Nino. Porque pues siempre me decía que, hey Sebas, saca la reta de Tekken. Y jugaba ahí Tekken con él. Pero pues, como se le borraron sus, este... Se le borró su archivo de Tekken. Dejó de jugar. Entonces pues yo también dejé de jugar Tekken. Sí, ahí jugaba Tekken de repente. Está divertido. Me invitaron para una exhibición en el Thunder. Como nadie, nadie más en México jugaba Tekken. Lo malo es que no me fijé en... No me había fijado en el mensaje. Porque me habló esta... Ya ni me acuerdo. ¿Cómo se llama la jugadora de Tekken local? No sé. La jugadora de Tekken local me... Me mandó un mensaje para hacer una exhibición de Tekken en el Thunderstruck una vez. Pero como no es mi amiga en Facebook, no me salía su notificación. Y cuando ya la viera demasiado tarde. Ania, gracias. Eso estuvo medio triste. Yo estaba que, ah, pude haber tenido mi momento en el Thunderstruck. Pero no. Lo chistoso es que se refirió a mí como Flyful. Porque siempre me ponía en el torneo Flyful. No, no, de hecho siempre me cambia el nombre. Soy de que... Me pongo Sebas o Flyful o Editor Sebas o Ranchi. Y me acuerdo que cuando jugué en Street Fighter V había un tipo con un jersey de su equipo de eSports y toda la cosa. Y yo estaba que, oh no, ya perdí. No sé quién es este. Y él estaba que, ah, es un tipo sin nombre. Él no tiene nada. Y lo terminé ganando. Y estaba... Pudiste haber sido el Sonic Fox del Tekken. Nah, no creo. Pero me... Me da risa que le gané a un tipo que tenía su jersey y toda la cosa. Tu momento Thunder Contender. ¿Qué estás mirando, bobo? No, espera. ¿Por qué hablé como cubano? ¿Qué es eso? A veces me olvidé poner los cuernitos. Faltaron los cuernitos. Ya cae otro de otro lado. Estoy viendo si comprarme la edición completa de Tekken o Capcom Street Fighter 30 Anniversary. Pues depende. O sea, sí. No te recomendaría la 3rd Anniversary. Si ya juegas en Fightcade, no te recomendaría la 3rd Anniversary. Porque en Fightcade, pues todos los juegos que vienen ahí se juegan mejor. O sea, si te gusta Tekken y te gustaría jugar el 7, pues dale. Es un juego muy completo y pues la gente todavía... Todavía ahí sigue jugando. Porque no creo que el Tekken 8 salga pronto. Creo que todavía no tiene fecha. Dice que le guíe el tigre extra y viajar a Game Pass. No, no vi eso. No vi eso, pero no me sorprende. Porque les digo, tengo una teoría de que... Dark System Works se quedó sin... Sin trabajadores. Soul Calibur, sí, juega así. ¿Qué no vieron mis streams de Soul Calibur? ¿No han visto los clips? Todos mis momentos de cáncer de Soul Calibur. Ahorita no lo tengo desinstalado, pero... Sí me gustaría jugar Soul Calibur un día. Está bien triste. Está bien emocionado cuando salió el Soul Calibur. Porque Valdac lo empezó a jugar. Sosian lo empezó a jugar. Un montón de gente lo empezó a jugar. Y luego lo dejaron. Y yo ahí me quedé solo. Y luego descubrí la comunidad de Soul Calibur de Monterrey. Y ahí me fui a juntar con ellos. Pero luego me... Me resfirié. Y como era de que las épocas de COVID... Este... Me dejaron de invitar. Y como que dijeron... Ay no, Sebas le dio COVID. Ya no hay que invitarlo. Es más, ¿sabes? Quedé en top 8 de Soul Calibur. Sí, quedé en... ¿Qué quedé? ¿Quinto o sexto lugar? Y perdí con... Primero perdí con el que quedó en primer lugar. Que era Lolo. Que pues era obvio que Lolo iba a quedar en primer lugar. Lolo siempre queda en primer lugar. Y este... Y luego me eliminó... El que quedó en segundo lugar. Entonces es como si yo hubiera quedado en tercer lugar. Jejejejejeje. Si no existiera Lolo... Y ese segundo lugar... Sería el rey. Sí. Sí, porque creo que... Creo que este Kenny quedó en tercer lugar. Y a Kenny sí le puedo ganar. Batallo, pero sí le ganó Sí, porque él era Él era el que organizaba Las retas Pero les digo, me dejaron de invitar Pero está bien, porque me quedaba bien lejos Ok Ok Coloreando Ya casi terminamos Eh, le voy a pintar esto Ah no, me faltó la oreja Cómo deje de colore la oreja Así es Lo malo del Soul Calibur es también el Netcode El Netcode fue lo que Mató al Soul Calibur también Pobre Soul Calibur No se podía jugar bien Es todo un dilema Con los juegos de pelea Hay maneras de jugarlos bien en línea Pero las compañías No se quisieron No se quisieron tomar la molestia De investigar Eh, qué onda Neoros Buenas noches, bienvenido A la continuación del Paint Challenge navideño A los Paint Challenge navideños Creo que nada más uno es navideño Los demás son de que Cosas random Pero Está bien Ok Aquí no más andaba hablando de Soul Calibur El otro día andaba Andaba viendo Twitter Y alguien puso a Dampier Alguien puso a Dampier Y dijo que Este es mi personaje Quiero a este personaje Y yo saqué No saben No saben De De lo que se perdieron No saben De la La leyenda del Levelo Voy por un café Ok Hace frijolito Si, hace mucho frío ahorita Ahorita estamos a Un grado Bueno, aquí probablemente Estoy como Dieciocho Con Con la calefacción Porque creo que Mi mini split está fallando Entonces no está calentando mucho Pero No, porque borré todo eso Está calentando Pero no está calentando Muy bien Que digamos Pero Eh, está bien Con que no me esté muriendo De frío Con que no se me congelen Las manos Con eso tengo Con eso podré Podré seguir Pintando Lo único que se necesita Manos calientes Hotheads Como el este El anime ese De los panaderos El Yakitake Japan Está bien padre ese anime Pero luego se convierte En anime de reacciones Y ves de que Ah A mí me gustaba Cuando hablaban de pan Pero no se convirtió En Se convirtió Como en este ¿Cómo se llama? Los shokugekis Shokugeishisoma Que cuando todos Andan comiendo Se orgasmean Y Y Básicamente en eso Se convirtió El El programa Monos que se orgasmean Con comida Yo estaba que Era más divertido Cuando te daban De que Datos De panadería Y Cosas Cosas que tenían sentido Pero no Dijeron En algún punto Dijeron de que Oh a la gente le gustan Las reacciones Vamos a hacer Lo que sea Un anime de reacciones Y ahí se arruinó todo Ese anime Solo lo ubico Por Brad Pitt Ah si Porque hay un Hay un capítulo Donde hacen Hacen la versión Anime No La versión americana Del anime En que el protagonista Se llama Brad Pitt Y está intentando De crear el arroz De El arroz americano Porque todos los lugares Tienen una manera De cocinar arroz Excepto Estados Unidos Porque esa era la trama De Yakitake De Japán Que No hay un pan oficial Que se hace en Japón Porque ellos no No se La La repostería No llegó a Japón Hasta mucho después Llegó por medio De Portugal Por eso Por eso el pan En Japón También se llama pan Porque se llama pan En Portugal Y se llama pan En Japón Yo según Seguiría El anime De la tienda De dulces Pero lo olvidé Ah el Dagashikashi Me han dicho Que debería haber Esa cosa Y nunca la vi Este Vamos a poner A A ver No espera ¿Qué? ¿Cuál era la descripción De esta cosa? ¿Qué miras Mientras recibe La copa mundial De los retos Paint? A ver Vamos a hacer La copa mundial De los retos Paint A mí me encanta De ese anime ¿Qué? ¿Dagashikashi? A ver No Eh Está bien Me quedo bien Fue este pincel No parece pincel Es así No Ahí está el pincel Lo tenemos que hacer El resto del pincel Ahí está Se ve horrible Y lo acá Y aquí más pinturas Yo trae Que es Cosa esta Como la copa mundial Algo así No sé El anime que Digo Se llama Daemon Ah Ese era el de la niña La niña huérfana Ese lo vi un rato Estaba bonito Sí El de Daemon Estaba bonito Pero Luego tiene unos episodios Que están de que Ya no lo quiero ver Es la copa mundial De Paint Y luego acaba de estar De creer la silueta De Kevin No sé Este es el cabello De Kevin Acabo de estar Kevin Está Tenemos que poner Que una Una flechita Que diga Kevin A ver Tenemos que Colorear El trofeo La pelea Por quien va a redar La pitiandita Sí Sí Porque Al padre Le da de que Le da una enfermedad Al padre Y luego El hijo Está de que Oh no Tengo que dejar De ser una estrella De rock E ir a Heredar el negocio Familiar Entonces van a Heredar el negocio Va el tipo Digo El tipo Regresa a su hogar Y su padre Está de que ¿Qué estás Haciendo aquí? Y está Papá Pensé que Pensé que Te estabas muriendo No Solo tenía Hemorroides Y está de que Ah ok Y luego Descubre que Hay de que Una niña Trabajando ahí Que según ella Va a heredar la tienda Y Ya está Ok Pero pues Ahora yo voy a Trabajar aquí Porque perdí a mi banda Y todo eso Está horrible Este trofeo Quedó todo mal Quedó todo mal Pero Ahorita lo arreglamos Vamos a decir Que Kevin Es el que está Nos está otorgando El premio Y le estamos gritando Que miras Bobo Como quiera Me puede recordar Pedir Paco de Lucía Paco de Lucía Cacurando En un comercial De Hemorroides Diciendo Ay me duele Actuando Ok Si lo que sea Pero si Daimon Tiene de que Muchos episodios Bien Molestos También la niña Esta es bien Molesta A veces Y Hay momentos Donde estás De que Ya no aguanto A esta niña Ya no quiero Ver esto Y lo traen En el drama Este de que Oh es que a lo mejor Va a regresar Su padre Y luego hay de que Hay escenas Con el padre Que abandonó A la niña Y te pones A pensar Oh no Es que a lo mejor Lo va Lo va a ver Y luego va a estar Que Papá Regresa Y van a tener Un drama Y no se que tanto Pero no Nunca sucede Ahí nada más está El teaser Del padre Padre este Que abandonó A su hija En el fondo Con esto Reemplazaron El show De Krusty Sí Con esto Reemplazaron El show De Krusty A ver Vamos a terminar Esta cosa Ya ¿Qué es algo T Un hó Ah, no, no cabe No, si cabe No, no cabe Mmm, como le hago, como le hago A ver Vamos a mover este aquí A ver si nos cabe Que miras Aquí en la coma Ya no está bien Fesa B Burbuja de texto ¿Qué miras, bobo? No, fucking Street Fighter V se trabó cuando gané No, es lo peor Bueno, lo peor es cuando ganas y te hacen rage quit Y estás a punto de rankear Eso es lo peor Pero bueno, ya quedó el dibujo Vamos a poner el título Podemos poner el título Servi Diciendo Diciendo ¿Qué es eso? ¿Qué miras? Bobo A Kevin ¿Qué onda con eso acá? Kevin A Kevin Y en Mientras Mientras Recibe Es una E Mientras recibe La Copa Del Mundial De Retos Paint Ahí está Excelente Cortamos para YouTube Tremenda obra maestra ¿Dónde está mi tremenda obra maestra? Tremenda obra maestra Ahí está Tremenda obra maestra 20 sobre 10 Y God Me equivoqué de ventana Y andaba buscando Cómo guardar la imagen En OBS Vamos a guardarlo Y vamos a subirlo al Discord